Tres consejos muy sencillos para el cuidado de esta hermosísima planta de Bromelia Guzmania. El primero, la hidratación. Siempre la planta mantenerla hidratada aplicándole el agua aquí en su tallo principal, que es como el tanque de almacenamiento que ella tiene. Lo hacemos de esta forma. Nunca dejar que se seque en ese punto. Lo segundo, ideal para ambientes de interior en donde haya buena claridad, nunca sol directo. Y tercero, la humedad relativa en promedio, que la planta esté en una temperatura que oscila entre los 15 a los 23 grados centígrados.